Vicente Fernández, gran cantante mexicano, falleció este domingo a los 81 años en un hospital en la ciudad de Guadalajara. El hecho se conoció debido a un comunicado en la cuenta oficial de Instagram del intérprete, que dejó este mundo a las 6 y 15 de la mañana. El cantante estuvo hospitalizado desde agosto luego de una caída, que lo obligó a someterse a una cirugía cervical. Sin embargo, su condición empeoró al ser diagnosticado con neumonía. Varios artistas han lamentado su fallecimiento por redes sociales. Vicente fue conocido por sus canciones Volver Volver, Por Tu Maldito Amor, El Rey, La Ley del Monte, Estos Celos, entre otras. Conocido también como El Rey, grabó más de 300 canciones, vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo, ganó 3 Grammys y 8 Latin Grammys. Descanse en paz, Vicente Fernández. Sincronizaciónlining han adotado. Dentro del Estrano Sincronizaciónander